Música El odontólogo Carlos Mario Ramírez Ramírez deja su cargo tras dos años en Sabia Salud Entre las razones de su renuncia está la imposibilidad para responderle a los usuarios La EPS debe a los hospitales e IPS públicas cerca de 350 mil millones de pesos Este es un tema de ética individual porque cuando uno no le puede responder ya a los afiliados a Sabia por servicios Así no sean responsabilidad de Sabia como es el caso de los servicios no pos que son responsabilidad del Estado Uno tiene que definitivamente cuestionarse A su vez los gobiernos nacional y departamental le adeudan a Sabia Salud cerca de 200 mil millones de pesos Los dineros de la cartera morosa son en su mayoría los que no están contemplados en el plan obligatorio de salud Y por lo mismo los usuarios se ven afectados Sabia no me ha cumplido en mis pastillas para el tratamiento de cáncer En los últimos meses no me han cumplido, ellos empezaron a cumplirme en un principio porque este tratamiento está desde julio Sabia Salud tiene presencia en 116 municipios de Antioquia y cuenta con 1 millón 700 mil afiliados incluida la ciudad de Medellín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!